4 puntos en 8 minutos hayan metido los nuestros Bueno, estamos mucho más espesos hoy que los dos partidos anteriores Bueno, ahora Vini parece que recupera esa ocasión de jugar dentro Suárez para el conjunto de Unicaja Ahora sí, fue buena la acción por parte del número 14 Ha tocado el primero el balón, el segundo lo han conseguido recuperar Y ahora pues también ser más rápidos en ataques a ver si son capaces de conseguir Y mucho más de lo que lo está haciendo en el día de hoy Carlos Suárez, la pelota para Vini Ocu Hay falta personal, Carlos Suárez corre el equipo de Joan Plaza Corre el equipo malagueño, pelota para de nuevo Carlos Suárez Que intenta jugar con Vini Ocu Hay que anotar ahí rápido y si puede ser de tres mejor Alberto Díaz Intenta la penetración, intentó sacar de afuera Finalmente el vino Yo creo que ha habido esta noche reflexión y bronca incluso Y vemos un Madrid mucho más enchufado que ayer Ahí debajo nos cuesta muchísimo, muchísimo frenar El equipo de Joan Plaza, pelota para Yamar Smith Que juega para Juanjo García Juega Fog Fog intentando lanzar desde dos, no va De 5 a 13 para el Real Madrid con lo que está el marcador 11 arriba para los blancos Vini Ocu Que no está rápido para entrar en el último minuto ahí a una canasta Menos de una canasta, algo más de una canasta Pero en fin, estar cerca, ahí está Vini Bien, la canasta vamos a llegar con opción en el último ataque Ahí está de nuevo Vini Para el equipo verde, para el equipo malagueño Ahí está Lafayé que intenta aprovecharse, ayudarse Con Vini que lanza con una mano En vez de ir al aro Y al aro directo Con las dos manos Claro, y con esta rectificación le ha dado tiempo a poner la mano Defensas zonales, unos 3-1 Bueno, ellos tienen hoy, parece que están mucho más frescos Y por lo menos en el momento están teniendo esa ventaja con nosotros Este que intenta deshacerse de este hilo Llamar a Smith, Carlos Suárez Y el para... Nedovic para Carlos Suárez Este para nadie De tres No va, rebote para... También presenta la diputación Muchísima gente vive en la grada Llamar a Smith, que no va El primero que no iba De canasta con lo que recupera el conjunto del Real Madrid Juega la pelota Draper Se juega para Hunter Que lanza en primera instancia Palmeó Llamar a Smith Pero no encontró ningún compañero Juega Real Madrid Felipe Reyes A punto de perder Don Zick El jugador del Real Madrid Sube la pelota en ataque Cuatro minutos últimos desde Costa del Sol ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Ha jugado más con esa vocación de que no es tan habitual en ellos de jugar interior y no han tenido frescura en los tiros y hemos estado muy espesos. Felipe Reyes, que es bastante más fuerte y más grande que su defensor, que es Smith, puede crear algún problema ahí cerca de la canasta del Unicaja. Felipe Reyes bajo el aro, lanza contra Tableros, no recupera. Ahí está jugando ahora Rudy Fernández, aprieta la defensa de Unicaja, ojo al pasillo que ve Rudy, no entra, rebote para Jantez. Tuvo muchos tiros libres importantes y este año va por la Gimba Tónica, se está concentrando y yo creo que es un jugador que tiene un avance continuo. ...queño refrigerio, más cambios en el conjunto turco. Bueno, el gorrito que le ha colocado ahí al equipo de los Kindle. Tiene que ir a ese juego todas las veces, como está haciendo ahora. Recuperación por Parker. De nuevo Taylor, se da la vuelta, no puede lanzar. Rando, el que si lanza es Luka Doncic, no va, rebote que va a recuperar. Bueno, seis y medio para el final del tercer cuarto. Rudy Doncic, lanzamiento de tres de Machioli, no va, rebote largo. ...rebote en la pelota, todos los jugadores pueden atacar y son luego imparables con ventaja cerca del aro. Al revés de tres, Carroll, no va, que para Doncic, lanzamiento de tres, que tampoco va de Jaycee Kaeper. Para Rudy Fernández, Rudy que se empareja ahí con Ibáñez, lanzamiento ahí como puede, no entra, recupera Unicaja. ...once Fenerbahce, dos minutos veinticuatro segundos para el final del primer cuarto. ... ... ... ... ... ...